amigos vean qué creen que me voy a degustar aquí en calzpan vamos a probar la nieve de nogada porque realmente es una delicia culinaria que aquí en san andrés calpan tienen ya de manera tradicional y ahí está amigo cómo se llama tu nevería hola bienvenidos somos al lado los ángeles les hacemos la invitación a que vengan al municipio de calpan a degustar las delicias que estamos ofreciendo en este momento somos helados los ángeles estamos ofreciendo el delicioso helado de nogada el auténtico el original el tradicional helado de los ángeles y dónde se ponen aquí en calpan pues aquí en calpan vamos a estar ahí afuera del ex convento para que el turismo más o menos los ubique afuera del ex convento ahí están ahí estamos ya saben nos van a reconocer por los lobos ahí tenemos helados de nogada los ángeles vamos a estar aquí recibiendo a todos y ya saben si vienen de parte de juanito les vamos a invitar ahí está ahí está amigos están escuchando ya escucharon si vienen digan que vienen de parte de juanito flego les va a dar su descuento claro que si les invitamos pero no con puño cerrado no tú dijiste descuento y tómala tómala ok ahí está amigos pues vengan a calpan vean nos vamos a degustar una rica nieve de nogada y literal le ponen sus granos de de granada de granada su perejil y en vez de chile es una nieve ahí está por ciento no es de castilla cien por ciento no es de castilla por ciento no es de castilla auténtica nogada como se debe de hacer juanito que otro ingrediente le pones que va este vainilla no no ya sabes que el ingrediente principal de todo de todo es el amor es así es caray por eso tienes que meter amor si no no sale como bueno juanito por eso a la gente le encanta tanto porque ponemos un pedazo de nuestro corazón ahí así es es lo que veo es lo que veo pues ya saben amigos vengan a calpan y aquí afuera del convento encuentran amigos como temas yo soy jesús para jesús ahí está vengan con jesús y aquí se van a encontrar su nieve de nogada aparte veo que tienes como chamoyada no que son sabores así es chamoyadas tenemos de nogada bien amigos de azteca aquí en el vasito con chile que es lo que les puedes poner nieve de lo que quieras de lo que tú gustes juanito ok vean después de probar su nogada pueden probar en un vasito de la nieve que quieran bien bañadito de chile aquí en calpan sale así es que ya saben la nieve de nogada aquí afuera del convento aquí está miren esta es la entrada del convento y mi amigo jesús está aquí a un ladito sale con muy rica la nieve jesús juanito acá los esperamos que todos los amigos ya saben suscríbanse acá con el mejor travel de méxico ahí está ahí está gracias jesús bendiciones